En el cobre, que es tres veces más barato que el cobre, o en el acero, pues te puede saber que es un negocio tremendo. Ahora bien, sí está prohibido, como bien dice Smith, sí, la compra de cables de luz, de tapas que están quintadas con sellos oficiales, pero es que no lo venden así. O sea, quien se lo roba lo funde y lo vende en otro aspecto, lo vende como en el aspecto de un tabique, el de un tabique de hierro. Así que sí hay un mercado realmente que nos afecta a todos. La verdad es un tema muy delicado. ¿Qué se puede hacer, Ramón, para poder frenar este tipo de situaciones, para poder revertir estas cifras que tú nos haces referencia? Son miles y millones de pesos, pues simplemente que a veces pudiera llegar a pensarse que se tiran a la basura, ¿no? Claro. Nosotros pensamos dentro de la Comisión de Innovación en la Cámara que es bien importante justamente esto, la innovación, el desarrollo, la investigación. En México hay mucho talento. En las universidades mexicanas hay cantidad de talento. Yo creo que ahí está el secreto. Hace muchos años tomé un diplomado en la Universidad del Valle de México y ahí era un diplomado de fundición de metales. Y el tema de las tapas ya existía hace 20 años. Ya era un tema, ya era un tema delicado. Y desarrollaron un sistema que era a través de cáscara de arroz y hueso de aguacate y empezaron a generar y a fabricar tapas para la Comisión Federal de Electricidad y también para teléfonos en México para que dejaran, se inhibiera el robo, el delito, porque pues estas tapas son igual de resistentes, pero pues no tienen un valor en el mercado. Creo yo que sin duda el desarrollo de la tecnología avanzada, la innovación, es lo que podría ayudar a que esto se terminara de una vez por todas. No encontramos otra medida. En el mundo del aluminio, los avances tecnológicos, por ejemplo, para el desarrollo de vehículos eléctricos, para el desarrollo de latas de aluminio que cada vez son más delgadas, que contienen refresco, etcétera, todo lo que vemos en el aluminio, busca el desarrollo tecnológico para abaratar costos. Y entonces, bueno, pues ahí es donde tienes una realmente una marcada diferenciación por mercados y por otros productos. Oye, ya nada más para terminar contigo esta conversación que estamos teniendo, porque eso que mencionabas del hueso de aguacate que es utilizado, ¿no?, es igual de resistente que el aluminio. ¿Hay alguna ya propuesta concreta? ¿Hay algún municipio, algún gobierno que lo haya retomado? Tal vez no aquí en México, pero en el mundo, Ramón. ¿Algún ejemplo que podamos retomar para aplicarlo en nuestro país? Por supuesto, mira, la empresa Teléfonos de México en su momento lo hizo. Yo creo que es un buen campo de acción, como para ponerlo en la mesa, para los gobiernos tanto estatales, federales, municipales. Y además sería desarrollo local, que eso es también lo que nos interesa, tener cadenas de valor locales en donde podamos contribuir a la economía ciudadana, la economía, social, eso es también muy importante. O sea, si nos ayudamos todos y todos estamos bien, entonces encontramos una comunidad y una sociedad que tiene soluciones. Claro. Exacto, que dé soluciones y no nada más problemas como lo que vemos diariamente, no nada más dimes y diretes qué es lo que generalmente vemos entre nuestros políticos, sino soluciones a los verdaderos problemas que hay en nuestra ciudad, que los problemas de los que padecemos tú y yo y todos en realidad en nuestra ciudad y no situaciones que a veces ni siquiera entendemos. ¿Por qué se van los reflectores hacia allá? Mira, definitivamente sí, eso de soluciones y los cienes y diretes es cierto. Por eso me gustaría, y aprovechando de la confianza de tu entrevista, dejarle a la ciudadanía, esto es un número a nivel nacional, no solamente para la Ciudad de México, que es el teléfono de la denuncia del Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia, que es el 55-55-33-55-33. Ahí el Consejo está a cargo del presidente Salvador Guerrero Chifres, y créeme que se tienen más de 30 mil llamadas al mes de denuncias, de muchos temas, también esto de las tapas entra, pero todo lo que tenga que ver con hacer ciudadanía, hacer colaboración, estamos ahí también con ese buen Consejo Ciudadano que sí nos ayuda como ciudadanos. Pues ahí está, es una de las vías para unirnos como sociedad, como comunidad, y también hacer algo al respecto, no solamente quedarnos como televidentes. Ramón Beltrán Narellano, muchas gracias por esos minutos con Meganoticias, expresidente de la Cámara Nacional de la Industria del Aluminio, ojalá podamos coincidir más adelante. Un saludo a tu auditorio, que pasen muy bonita tarde, gracias. Los integrantes del gobierno están más preocupados porque el Plan B de la Reforma Electoral se apruebe que por dar resultados en seguridad, salud, generación de empleo, economía y bienestar en general. Vemos al gabinete cabildeando en el legislativo para obtener los votos necesarios para acotar al Instituto Electoral, pero no los vemos haciendo su trabajo. Brillan por su ausencia ante las emergencias. No los vimos atendiendo a las víctimas de la violencia en Sonora, Tamaulipas, Zacatecas, Guanajuato, Michoacán ni Jalisco, y tampoco los vimos ajustando a la estrategia para contener la creciente barbarie. Y en salud, el desabasto de medicamentos y vacunas persiste. Y por si fuera poco, Durango y Guanajuato enfrentan emergencias que no solo no han sido contenidas, sino que han cobrado vidas y nadie se ha hecho.